La verdad de las cosas, hermanos, Dios les bendiga a todos. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en el ministerio, con los discípulos. Son muchos testimonios y algo que he aprendido en esta casa, honestamente, es a pagar un precio, a levantarme del polvo, a levantarme de las cenizas, a levantarme donde no hay fuerzas y a mantenerme enfocado en Dios, que es lo que más le doy gracias a Dios. Porque desde el momento que Dios me abrió los ojos y empecé a enfocarme en Él, he podido ver la mano de Dios en todas las áreas de mi vida, en mi hogar, en mi vida personal, en el ministerio, mi hijo, los hermanos que están alrededor mío, en la finanza, en todas las áreas. Y no solamente eso, sino que cuando nos enfocamos en Dios, Dios nos permite a nosotros a caminar en esa dimensión que como humanos no podemos caminar. Hay cosas que en nuestras fuerzas no las podemos alcanzar. Y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, agarramos las cosas como son, empezamos a caminar en aquello que no podemos alcanzar. Y todo aquello que es imposible, se vuelve posible. Amén. Yo me recuerdo hace unos, hace un mes creo, un mes, en su casa cuando nos invitó. Un mes. La hermana Sol nos invitó a su casa porque venía una familia que tenía tiempo de no verse y querían conocerse. Y ella nos pidió que la visitáramos para que oráramos por ella y nosotros llamamos a la hermana Lisa para que nos acompañara. Y llegamos al hogar aquí y Dios empezó a mostrarnos ciertas cosas de esta familia. Y con seguridad yo le dije a la hija del hermano que estaba ahí, que era sobrina suya, ¿no? Me acerqué ahí y le dije, hay un espíritu de muerte detrás de ti. Has cruzado por estas cosas y has querido quitarte la vida. Cuando el papá de ella y la mamá escuchó que yo le decía esto a una niña de 14 años, 15 años, ellos quedaron en shock y ella empezó a llorar y a decir sí. Y ellos son cristianos, han buscado de Dios y Dios me dio una palabra para él, para ella también. A tal grado, pastor, que ellos se están mudando para Florida, ellos quieren venirse para aquí, para la casa. Yo creo que ellos van a próximamente, ellos van a compartir este testimonio. Y le doy gloria a Dios, ¿sabe por qué, pastor? Porque cuando uno se para en la brecha de la forma correcta, Dios te empieza a usar poderosamente. Tú empiezas a entender que no es por tu fuerza, sino por la gracia de Dios. Y Dios quiere usarnos a todos, a cada uno de nosotros. Solo déjate usar por Dios. Amén. Y el otro milagro, pues, la pérdida de mi pez. Esto, amén. He buscado esto por muchos, muchos, pero muchos años, hermano. Y cualquiera me puede decir, es que usted no hacía dieta. Yo hice más dieta que usted en toda su vida y que su familia completa. Es que usted no ha ido al gimnasio. Hice más que usted en toda su vida, hermano. Créanme. Créanme que he luchado. Y he ayunado muchas veces. He orado muchas veces. Pero Dios usa muchos métodos. Y le doy gloria a Dios, que Dios abrió las puertas. Hice lo que tenía que hacer. Y voy venciendo. Y no voy a parar. Amén. 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 Amén.